¡Feliz Pelópez! ¡Feliz Pelópez! Bueno, pero para todos aquellos que dicen pero yo vengo escuchando radio hasta ahora ¿Quién es Clem? ¿Sí va? Yo me quedé con un montón de autógrafos firmados No me lo pedían igual ¿Ahí lo tenés todavía? Sí, yo me quedé con un montón de firmados ¿Trajiste hoy para nosotros? No, ¿por qué? Yo más bien soy yo el que le hicieron que pedir autógrafos ¿Trajeron? ¿Tienen ustedes autógrafos? Sí, claro Yo soy de los que comenzó la radio cuando era franquicia mexicana y cuando toda la producción se hacía bajo las costillas de México y donde de México te mandaban diciendo ¿Está fea la promo? Ahora entiende cómo es ese tránsito O sea, es terrible cuando en realidad tenías un teléfono tenías una línea ahí al fan y te estaban llamando y me han dicho que están están aburridos ¿Qué pasa, güey? Cuídate pas, cabrón Cuídate pas, pendejo Te decían esas cosas y se saluda Jalen Gómez Yo lo escuchaba en Vox FM Debe tener unos 40 años Hace 10 años decir casi una mala palabra en la radio o insinuar doble sentido era un pecado O sea, era considerado la muerte Y no lo volví a escuchar La muerte radial, o sea, que vos te tomaras la molestia de fregar a un a un oyente era casi penalizado con la ley Pero el cambio de generación hizo que eso se volviera de un modo diferente, ¿no? La única cosa que sí es como bien, bien, bien diferente entre el tiempo en el que yo subo en la radio y ahora es la onda de las redes sociales Lo que pasa es que Margarito era un personaje bien interesante porque era como el prototipo de la radio de aquel momento que era como el señor bien sabroso que te levantaba Bueno, ¿cómo están todos los días? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué no pasa un poquito? O sea, era como muy así Ya no me acuerdo bien, pero... Hola Esta es la contrapicada más rara que me dio Estás preparada para todo Hay que probar como te peinas Sí ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Soy a todos el éxito de gente! ¡No hay que hablar de alemanes! ¡Ay!